Dentro de poco, el 11 de octubre, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos la edición en mayo. Bien. Bien, el 15 de mayo es el lanzamiento de la segunda edición de este taller que apunta a incentivar el liderazgo de los jóvenes, pero un liderazgo particular con el sello de la cátedra y de la Universidad Católica de Cuyo, que es los valores. Bien. Sentado en valores, que es lo que hace falta hoy en día. Pablo, contanos bien en qué consiste el taller. Más allá de la temática, cómo lo van a estar llevando adelante, cuál es la metodología, cómo pueden participar. Sí, el taller se va a llevar a cabo a través de cuatro encuentros, los sábados por la tarde. Bien, es una hora y media de actividades a través de Zoom. Bien, hemos elegido ese medio por el tema de la pandemia. Así que la idea es poder lograr un intercambio con los chicos. Vamos a ir tratando las distintas temáticas en los distintos encuentros, ¿bien? Bien, bien, bien. La participación para aquellos que puedan participar, es, a ver, la idea es que participen estudiantes o está abierta para todos? Está abierta para todos. Lo que sí hemos puesto es un tema de la edad, bien, para poder concentrarnos en un nicho de edad, que es esa edad en donde más necesitamos potenciales, es donde los jóvenes empiezan a tomar decisiones. Entonces, estamos ubicándonos entre los 17 y 28 años. Lo tratamos de llevar un poquito más hasta los 28. Bien, bien, bien. Muy bien. Y respecto al resto de los cursos y talleres que están organizando, la idea es continuar con esta modalidad, obviamente, online, por temas de pandemia, pero también por una facilidad de acceso para comunidades, no solo de aquí de la capital, sino de otras ciudades, ¿no? Totalmente. La idea de esto es, nosotros tenemos la participación también de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa de Mendoza, así que lo estamos organizando también. Vamos a tener asistentes de Mendoza también. El año pasado, cuando lo hicimos, tuvimos asistentes de otras provincias. Es lo que permite la virtualidad y es lo que estamos trabajando nosotros también desde la cátedra abierta de administración. Pablo, ¿de qué manera se inscriben aquellos que quieran participar? Tengo entendido que es a través de la página, ¿verdad? Sí, a través de la página de la cátedra o a través de las redes sociales. Siempre nos buscan como CAES, C-A-A-S, U-C-U-Y-O-S-L. Bien, nos buscan en todas las redes sociales y también en la web. Perfecto. CAES.U-C-U-Y-O-S-L.E-D-U.A-R. Perfecto. Pablo, un placer, muchos éxitos y seguramente estaremos en contacto en las próximas oportunidades. Bueno, gracias. Que tengan buen día. Gracias.